Sí, las expectativas del club se viene manejando como miras al campeonato de segunda categoría Pastaza 2020. Se viene buscando, se viene buscando jugadores con el objetivo de ya tener la nómina de los 23 jugadores de acuerdo a la disposición de la asociación y la FED. El objetivo es manejarnos con los 23 jugadores previo a las pruebas del COVID. Entonces, al momento estamos buscando y estamos tratando de ajustar la nómina de los 23 jugadores tanto con los jugadores dentro de la provincia y unos refuerzos que vendrán de otras provincias. Por ejemplo, nosotros estamos manejando los jugadores de la cantera del club SRP, los mismos que participaron el año anterior en la sub-17. Casi el, yo diría casi el 50% de esos jugadores están incluidos en el club, donde este año pasarán a ser juveniles en segunda categoría. Y de igual manera, por ejemplo, jugadores foráneos, jugadores de otras provincias, tenemos un, yo diría un 20%, y el resto, por ejemplo, la mayoría son jugadores de acá de la provincia, juventud y experiencia. Experiencia, unos 3, 4 jugadores de experiencia, y el resto nos manejamos con un estimado de máximo 25 años, 24, 25 años, perdón, 24 años, máximo 24 años. Y va a ser la nómina del club, por ejemplo, nosotros nos vamos a manejar máximo 24 años donde queremos buscar las expectativas y el objetivo que está previsto para realizar un buen papel dentro del campeonato. Bueno, también se comentaba de que podrían tener en las filas un extranjero. Sí, posiblemente, estamos en eso, dependiendo de cómo se maneje la documentación del jugador, se estará dando próximamente la novedad asistente. ¿De qué nacionalidad sería el jugador? Posiblemente sea colombiano. Colombiano, correcto. Ahora, profe, ¿dónde ustedes tienen previsto o qué gestión se ha hecho por parte ya de la dirigencia conjuntamente con el cuerpo técnico, pues el trabajo o el campo de operaciones donde se piensa hacer esta pequeña pretemporada previo al inicio del torneo? Sí, estamos de acuerdo a la planificación, se viene trabajando mediante documentación y aspiramos poder obtener el estadio de Mera. Como el club es de Mera, aspiramos que los entrenamientos realizados en Cantón Mera. Ya está adelantado al 80%, esperemos en esta semana confirmar ya todo al respecto y que todo nos salga bien, toda la documentación que estamos, los trámites que estamos llevando nos salga de la mejor manera. Ahora, en lo que tiene que ver a las cuestiones de los protocolos de seguridad, ¿cómo se va a manejar si es que es el estadio de Mera? Por ejemplo, con respecto al protocolo de seguridad, ya está estipulado, simplemente tendremos que cumplir, con respecto a las pruebas que corresponde al club es de Mera, está planificado para el 15 y 16 de julio. ¿Cuántos elementos están siendo tomados en cuenta justamente para las pruebas de COVID? Ya, de acuerdo a la disposición y al reglamento que está estipulado para los clubes de segunda categoría, por ejemplo, la nómina va a ser de 23 jugadores y 5 del cuerpo técnico. Por total, 28 individuos que la PEP está a cargo, por ejemplo, para la prueba del COVID, donde estaremos trabajando con 28 individuos correspondientes. Ya una vez que, por ejemplo, de acuerdo a la planificación, tenemos, una vez que ya nos realicemos la prueba del COVID, ellos mediante, esperamos y aspiramos que todo saliera negativo en la prueba, inmediatamente se vienen ya los entrenamientos de la planificación de acuerdo al protocolo de seguridad. Durante una semana, los entrenamientos individuales, posterior a eso, la segunda fase, igual trabajo en grupo, y la tercera base, el trabajo ya en conjunto con toda la plantilla del club. Bueno, ¿cuál será el horario que ustedes van a implementar para estos trabajos? A partir de las dos horas durante la mañana y dos horas durante la tarde. Una vez que ya se inicie el entrenamiento planificado. Y ya, por ejemplo, el último mes, prácticamente concentraríamos a todo el club previo al campeonato de inicio, al primer partido de inicio que arrancamos nosotros con el juego. ¿En qué situación se encuentra su cuerpo técnico? ¿Todo listo también para el inicio del trabajo? Sí, sí, al momento el cuerpo técnico se encuentra todo listo ya para arrancar con el inicio y el trabajo, de acuerdo a la planificación, el trabajo correspondiente con la plantilla y el club. Como todos los equipos, por ejemplo, igual el club SRP tiene un solo objetivo, llegar a las instancias del campeonato, el objetivo, quedar campeón. Como la aspiración de todos los clubes. Entonces, todo este objetivo se lo logra bajo la planificación y el trabajo, como siempre he manifestado a los jugadores, con la humildad, la disciplina, que deberán mantener los jugadores y el trabajo arduo en todos los entrenamientos. Y de esa manera, por ejemplo, tendremos que lograr y alcanzar el objetivo. Y, bueno, el otro año el club SRP tuvo buena presentación, pero bueno, circunstancias del juego no pudo estar en última instancia. Pero este año tratamos de reivindicarnos y hacer un buen papel dentro del campeonato. Hacer un buen papel dentro del campeonato y esperamos y aspiramos lograrlo. ¡Gracias!